...tiene la palabra la diputada Cornelia Smith. Gracias, señor Presidente. Con este proyecto lo que venimos es a nombrar una nómina de personas para ser autorizadas a ser cónsules honorarios, todos nombres propuestos por gobiernos extranjeros relacionados con argentinos. Quiero dejar aclarado, se tratan de 32 personas, que el cónsul honorario no goza de inmunidad ni de privilegios personales, solamente tiene inmunidad relacionada con los actos y funciones que ejerce desempeñando su función de cónsul, para quedar aclarado por si hubiera alguna suspicacia. Y la inmunidad personal no lo va a cubrir entonces cuando realiza acciones relacionadas a su actividad privada. Por lo tanto, con la importancia que tiene tener cónsules honorarios en países que son de crucial importancia para nuestro país, solicito que autoricemos la nómina que es propuesta. Muchas gracias. Gracias.